En Radio Nacional de Colombia, Contacto Directo. Tarde, 3 de la tarde, 31 minutos en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya están aquí nuestros compañeros del Sena Comunica. ¿Cómo está usted, Andrés Nieto? Hola, Jimenita. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Hace mucho calor en todo el país, en muchas regiones del país, incluido el centro de Colombia. Oiga, venga, pero es que el clima está como medio loco, ¿no? Está, yo le digo al clima, por ejemplo, de Ciudades como Bogotá, el clima bipolar, ¿no? Bipolar, sí. Lo mismo, nuestro compañero de Manizales, igual. El clima está absolutamente bipolar. Y de pronto en un momento sale un sol tremendo y después llueve. Es una locura, uno no sabe cómo vestirse. Y un frío, no, alcachofa. Efecto alcachofa. ¿Usted ha comido alcachofa? Sí, sí, sí. ¿Cómo va retirando las hojas? Haga igual. O sea, usted comienza como una alcachofa a las 6 de la mañana. O sea, ¿cómo me vestí hoy? Hoy me vestí como alcachofa. Y se va retirando hasta que quedaba con un traje paforo. No, pero no mata. Ahí no más. Hoy vamos a hablar mucho con la juventud. Mañana se celebra el Día Internacional de la Juventud. Usted sabe que el SENA lo hacen los aprendices, la gente joven. Y la que se siente joven, no solamente jóvenes las sedes. Todos somos jóvenes. Sino de actitud de joven, exactamente. Entonces le voy a hablar de unos convenios muy interesantes que hay entre la policía y el SENA en algo que se llama Jóvenes a lo Bien. Y cómo memorar el Día Internacional de la Juventud. Además, todas las buenas noticias que trae el SENA semanalmente aquí en el SENA Radio. A partir de este momento, el empleo, el emprendimiento y la formación. En SENA Radio, por Radio Nacional de Colombia. Bueno, vamos rapidito, Guillermo, que hay muchas cosas para contar. Vamos, como siempre, con muy buena música. Esto que suena de fondo es de herencia de Timbiquí. Y con esto los estamos saludando. Guillermo Martín, buenas tardes. Hola, Andrés. Muy buenas tardes para todos los oyentes que nos escuchan en todo el país y que nos amplifican a esta hora en las regionales del SENA en todo Colombia. Centros de formación, no amplificados. Correcto. Así como nos han amplificado en Picaleña, en Ibagué, en Pedregal, en Medellín. Ahí están amplificando en esos centros de formación llenos de gente joven, gente muy bonita, la gente que trabaja en el SENA. SENA Radio. El SENA es territorio de paz, además. Además. Lo tenemos muy claro. Es el programa de la entidad más querida por los colombianos. Les damos la bienvenida. Estamos en todas. Y tolerancia, sí. Pedimos más tolerancia, más por estos días. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en la cuenta arroba Sena Comunica. En Facebook nos encuentran como Sena Comunica. En Instagram, en Sena Comunica. Y en Internet, www.sena.edu.co. Esa es la página web donde encuentran actualizada toda la información del SENA. Además, Guillermo, hoy, para la gente que no nos puede oír, pero sí está conectada a Internet, por una u otra razón, está en su oficina y quiere oírnos con sus audífonos. Y nos se puede conectar a través de Internet para que vea cómo realizamos el programa a través de nuestra página web. ¿Es así? Eso es correcto. De radionacional.co. No más. Radionacional.co. Y también nos repite nuestra imagen, la página www.colombia.com. Ah, también. Ah, bueno. Entonces, radionacional.co. Usted inmediatamente ingresa y usted puede ver cómo desarrollamos este programa. Y va a ver al frente de nuestros puestos de trabajo, mientras va a ver al frente de nuestros puestos de trabajo, los regalos para hoy. ¿Y tenemos qué? ¿Qué vamos a regalar hoy? ¿Usted qué es el tío regalón? Bueno, vamos a regalar. Si nos llama alguna persona de Bogotá, le vamos a regalar el MOOC de cerámica. Ah, el MOOC de cerámica. Sí. Me lo tapó la pantalla del computador. A ver. Tenemos MOOC de cerámica. Tenemos también dos termos. Sí. Y cuaderno. Y le encimamos hasta bolígrafo. Este MOOC no lo tengo yo, el MOOC. Para mi cafecito mañanero. Qué falta de todo. Cafecito colombiano del Tolima. Claro que sí. Bueno, mire, empecemos de una vez, porque hay que hablar de jóvenes a lo bien. Y de una vez, para las convocatorias del SENA. Ya les contamos de qué se trata. Andrés Nieto Molina y Guillermo Martín están en SENA Radio. Atención, que a partir del 6 de agosto y hasta el 15 de agosto, bueno, ya desde el 6 y hasta el 15, venimos del 6 al 15, estamos con las inscripciones abiertas para la cuarta convocatoria del SENA 2016. Es muy fácil. ¿Qué tienen que hacer, Guillermo? Simplemente ingresar a www.sena.edu.co. No más. Y allí se puede inscribir. Perfecto. Ahí encuentran también en el SENA.com.co, SENA.edu.co, ¿no? Es la página web. Correcto. .edu.co. SENA.edu.co. Esa es la dirección de la página web. Todo para que se pueda inscribir, porque las inscripciones para la cuarta convocatoria terminan el 15 de agosto. El domingo, correcto. Y tenemos mientras tanto a Jeffrey Morera, un ejemplo de persona a quien el SENA le ha cambiado su vida. Recuerdo cuando llegaba a la cocina de mi casa, me gustaba experimentar y cocinar cosas nuevas. De ahí nace el gusto por cocinar. Luego ingreso al SENA, donde he tenido una excelente formación. De ahí he tenido la oportunidad de participar en competencias internacionales como WorldSkills, donde la semana pasada pido una medalla de bronce. Además de eso, participar en competencias como Cocina Colombiana Gourmet y tener la oportunidad de viajar a países cuartales como Perú. Gracias a los instructores y a la práctica adquirida en desarrollo del SENA, he logrado desarrollarme y obtener oportunidades laborales en restaurantes como Florafit, Pimienta. Además de eso, invito a todos los colombianos a que se vinculen al SENA, que es una magnífica experiencia. Escuchas SENA Radio en vivo. Continuamos a las 3 y 37 minutos. Entré ya a la página de SENA.edu.co. Entonces es muy fácil, porque hay un buscador donde le preguntan lo que usted le quiere estudiar en cuanto a carreras técnicas, cursos cortos, formación virtual o formación de empresa. Lo que usted quiera. ¿Y en qué ciudad? Exactamente, ¿en qué ciudad? Ahora encuentro en todos los tipos, por ejemplo, desde cocina hasta contabilidad, ciudades desde Cali a Cartagena, todos los programas. A ver, voy a hacer el ejemplo con cocina, contabilidad y me sale acciones básicas, acciones esenciales, extracción, usos y aplicaciones. Todo eso, carreras técnicas tecnológicas, las mejores, con los mejores instructores, las encuentra usted en el SENA. Así que aproveche, hasta el 16 de agosto termina esta cuarta convocatoria 2016. Ahora sí, Guillermo, hablemos, hablemos de una vez de Jóvenes a lo Bien. ¿Qué es Jóvenes a lo Bien? Bueno, Jóvenes a lo Bien es un programa que nació de una alianza entre la Policía Nacional y el SENA con el fin de impartir formación a las familias vulnerables. En este caso, en Pasto Nariño, el SENA trabaja con jóvenes del suroccidente de la ciudad para que tengan la oportunidad de tener una vida útil. Escuchemos a Damiana Costa, que a esta hora nos envía un informe. Al suroccidente de Pasto, el sol despierta con un verde aroma a paz y reconciliación que inspira a cientos de jóvenes que hacen parte del programa Jóvenes a lo Bien, una alianza estratégica entre la Policía Nacional y el SENA que ofrece alternativas de formación integral a jóvenes de familias vulnerables con problemas de drogadicción, violencia y pandillismo. Yo era una de las personas que andaba en la calle, andaba con pandillas, una de las bandas que también fue reconocida aquí en Pasto, que eran los Bacrins. Fue una banda que solo le buscaba problemas, robos, hurtos, problemas en las calles, bueno, infinidades de delincuencia. Ha tocado en mi vida por lo que, influyéndome en lo que es la educación, he cambiado bastante desde que me he vinculado al programa, que ha sido un cambio total. Ha que hacer un cambio total en la forma de personalidad, porque antes era una persona que no podía mirar a los ojos ni que me mire porque era una persona agresiva, una persona que no tenía corazón, una persona que no tenía piedad y iba haciendo maldades. A su corta edad, Wheeler aprende la formulación de proyectos junto a 1.500 jóvenes que le dan un nuevo rumbo a su vida y le apuestan a la paz para hacer de Colombia un mundo mejor. Estamos mirando las noticias, dando que el presidente está transgreciendo tratados de paz, mirando que este programa de jóvenes a lo bien es un inicio, es un paso a seguir, por lo que son miles y miles de personas las que nos vinculamos a este programa para poder cambiar la educación, por lo que en estos momentos ya más de unas personas que conozco, compañeros de la calle, de bandas, se han vinculado a este programa y hemos tratado de mejorar, tanto no participando en actos delincuenciales y participando en este programa, para que comencemos la paz desde tanto interno por la educación y por lo dando gracias a la policía que ha hecho cada vez más posible este programa para que todos llegamos adelante con la educación. Diego Humberto Ceballos es amigo de Wheeler, quien encontró en los buenos consejos de su compañero la excusa para alejarse de las drogas, la delincuencia y las esquinas de su barrio. Yo era una persona que anteriormente se destacaba por actos delincuenciales en sectores vulnerables, pero cada día tratamos de mejorar y ser unas personas de bien, eso es lo que me ha enseñado el programa. El intendente Andrés Javier Río Bamba es coordinador del programa Jóvenes a lo Bien de la Policía Nacional en Pasto, quien expresa. La mano derecha del programa Jóvenes a lo Bien es el SENA, tenemos más de 50 programas de formación diferentes en el SENA a los cuales ellos han hecho parte, mecatrónica, cocina, logística, enfermería, enfermería, incluso hasta en la ciudad de Barranquilla tenemos jóvenes que han ido a estudiar mantenimiento mecatrónico en línea de aviones. Además de eso, formación complementaria, fiden atención al cliente, emprendimiento empresarial, son más de 1.500 los jóvenes que se han capacitado. De esta forma, los jóvenes encontraron en la formación un ejemplo de vida que le aporta a la sociedad, mirando el futuro con nuevos ojos, con capacidades que les permitirá vincularse al mercado productivo que los empresarios requieren. Bueno, muy bien, nos ha quedado entonces muy claro este programa de Jóvenes a lo Bien, un nuevo programa que ha implementado el SENA, así como las mesas sectoriales, ¿usted sabe qué son las mesas sectoriales? Sí, claro que sí. ¿Sí sabe? Sí, sí sé. Bueno, pero entonces... Pero le tengo a alguien que sabe más de esto. Ah, sí, mejor que nos lo explique el experto, ¿le parece? Claro que sí. Para que nos explique qué son y cuál es su función, hay un invitado muy especial a esta hora, es el doctor Juan Valdés, el director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Doctor Valdés, muy buenas tardes, las 3 y 41 minutos, bienvenidos al SENA Radio por la Radio Nacional de Colombia. Antes que eso, feliz de estar aquí en nuestro programa de SENA Radio, compartiendo el trabajo que venimos haciendo desde la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en aporte hasta la entidad más querida por los colombianos, el SENA. Las mesas sectoriales son un espacio en el que participan empresarios, gremios, centros, representantes de los centros de investigación, tanto universitarios como empresariales, representantes de instituciones de formación para el trabajo, representantes de universidades, representantes de asociaciones y sindicatos de trabajadores, representantes de ministerios y organizaciones públicas y nuestro equipo SENA, y es ahí donde todos los actores se sientan a identificar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades que tienen las diferentes empresas, las diferentes cadenas productivas, los sectores productivos, el sector de textil confección, el sector de calzado, el sector de la madera, el sector, digamos, de la industria de los biocombustibles, el sector de la industria petroquímica, el sector de los BPO, el sector de las tecnologías de información y comunicación, el sector salud, cuáles son los diversos sectores que tenemos identificados y alrededor de eso se identifican las necesidades de talento humano, las empresas que personas están necesitando, en qué ocupaciones, y con base en eso se construyen lo que se llaman las normas de competencias laborales. Esas normas son la génesis, son la semilla de los programas de formación del SENA y de los programas de formación que ofertan las demás entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano en el país. Es decir, ahí nace la formación, ¿nace con qué? Con pertinencia. Por eso es importante que nuestros radioescuchas entiendan que los programas del SENA y sus contenidos no los definen dos o tres personas detrás de un escritorio en una oficina en Bogotá, no, se construyen conjuntamente con todos los diversos actores a través de las mesas sectoriales y eso de entrada ya le da pertinencia. ¿Y pertinencia qué es? Es responder a las necesidades de las empresas, del sector productivo, de la sociedad, de las regiones del país en materia de formación de talento humano. Muy bien, doctor Valdés. Bueno, ¿y qué están haciendo las mesas por estos días y qué viene a corto plazo? Acabamos de tener un encuentro maravilloso que fue el Encuentro Nacional de Secretarios Técnicos de Mesa y de todo el equipo de apoyo a esa labor de los secretarios técnicos de mesa. Lo realizamos por primera vez en la regional Chocó, Quidó, donde fueron los secretarios técnicos de todas las mesas del país. Es decir, casi que estaba medio SENA ya metido, estuvo trabajando durante dos días y medio, haciéndole seguimiento a las metas, porque nosotros tenemos metas mensuales de cuántas normas de competencia laboral tenemos que ajustar, de cuántas normas de competencia laboral hay que preparar nuevas. Y esto coincidió con algo muy importante. Recordemos que a partir del viernes de la semana pasada estamos en convocatoria de formación titulada y que va hasta el domingo. Y entonces esa convocatoria es muy importante porque ahí el SENA está ofertando la formación titulada que tiene a través de los diferentes centros de formación y nuestras regionales. Y en las mesas se construye la pertinencia de esos programas de formación. Entonces ya estuvimos revisando para cada uno de los sectores el tema de buenas prácticas, de estándares de servicio, cómo las normas de competencia laboral inciden en nuevas ocupaciones y cómo se orientan en todo este gran reto de país que tenemos del posconflicto, cómo logramos interacciones con otros actores internacionales para lograr facilitar la productividad y la movilidad laboral. Y nosotros formamos con pertinencia y calidad de tal manera que las personas que se forman en el SENA puedan conectarse con el mundo del empleo, conseguir un trabajo, un empleo digno y formal si no lo tienen. Mejorar el empleo que tienen si ya son trabajadores activos o volverse, digamos, emprendedores y empresarios a través del fondo de emprender que tiene el SENA. Entonces, para todo esto, las normas de competencia laboral contribuyen porque en esas normas de competencia laboral, pues básicamente lo que se trabaja es los contenidos y la pertinencia y de ahí surgen el contenido de los programas. Pues muchas gracias al doctor Juan Valdés por estar aquí en la Radio Nacional, en el programa SENA Radio. Gracias, doctor Valdés. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio porque yo estoy seguro que muchos, después de este espacio, pues ya saben que los programas del SENA no se los inventa una persona porque le dio el capricho inventárselo o el director general o su equipo de trabajo, sino que surge precisamente de un proceso de construcción conjunta y colectiva con los trabajadores, con los empresarios, con los gremios, con la academia, con las demás instituciones de formación para el trabajo y con las demás entidades del gobierno buscando siempre calidad y pertinencia y que en el SENA se van a formar con calidad y tienen, digamos, un camino asegurado hacia la empleabilidad o hacia el emprendimiento. Las 3 de la tarde, 47 minutos, avanzamos en el SENA Radio. Les recuerdo, hasta el 15 de agosto terminan las convocatorias, están abiertas las inscripciones, cursos, estoy viendo unos cursos interesantes, Guillermo, mire, por ejemplo, qué interesante aprender actividad física ahora con el tema de los olímpicos, diseñar, estructurar, dosificar rutinas, cargas de entrenamiento, consecución de un buen estado físico, es un curso que dura 24 meses y usted sale graduado como tecnólogo en actividad física, ¿cómo le parece? Mira, ahora que está tan de moda el tema piscícola, todo lo que es el acondicionamiento de estanques piscícolas, la producción, la transformación del cultivo de peces, un curso que dura 40 horas. Usted está interesado en estudiar, en ser aprendiz del SENA, en ser partícipe de esta construcción de país pertinente, porque es que el SENA enseña para las regiones que necesita técnicos o tecnólogos. Estamos en el SENA Radio a través de la Radio Nacional de Colombia. ¿Usted tiene buena noticia sobre algo llamado Audiencia Pública Participativa? Bueno, les informamos a los oyentes que el 3 de septiembre, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, el SENA adelantará la primera Audiencia Pública Participativa. Esto en el marco de lo establecido en las leyes 1774 de 2011 y 1757 de 2015 y en ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. La Audiencia Pública Participativa es un mecanismo de rendición de cuentas para evaluar y retroalimentar con los ciudadanos la gestión y los resultados del SENA. Así es, Ricardo Jorge, un saludito bien especial aquí desde el Estadio el 12 de octubre en Tuluá para invitar a todos los jóvenes a partir del 6 de agosto hasta el 15 para que se inscriban en todos los programas del SENA. Un abrazo y sigan en Estudio Ricardo Jorge. Y el SENA a través de su formación en contenidos audiovisuales fortalece el cine colombiano y crea estrategias como Cine al SENA. Con esta lleva relatos e historias pertinentes y logra una cultura de paz. En esta ocasión se realiza el Festival Internacional de Cine de Santander en estreno con un cortometraje realizado por aprendices del SENA. Se llama Fibras, así se llama el cortometraje. Y justamente Mabel Mendoza nos habla más sobre este cortometraje y sobre este Festival Internacional de Cine de Santander a quien se realizó hace pocos días se hizo un homenaje a don Carlos Muñoz. Oigamos a Mabel con este informe. Un balance positivo arrojó el Festival Internacional de Cine de Santander que culminó el pasado sábado 6 de agosto donde nuestro orgullo SENA se vio reflejado en el cortometraje Fibras, una historia basada en costumbres ancestrales realizada por aprendices de la tecnología en producción de medios audiovisuales. ¿Qué va? Vengo por lo del alquiler del torno. Don Alonso, lo que pasa es que para él no tengo la platica y ¿será que usted me puede bajar otros días? ¿Nosotros en qué habíamos quedado, María? Mi nombre es Sergio Andrés Aldana, soy aprendiz del Centro Agroturístico de San Gil SENA. Estudio producción de medios audiovisuales digitales en San Gil. El cortometraje trata de una artesana madre soltera y pues ella trabaja con el FIQI. Entonces de ahí nace la idea de ponerle fibras. Nace es como por esa tenacidad que a veces como que nos gusta a nosotros, pues son los retos. Porque el SENA, pues, primordialmente para hacer el corto pues era apostarle a algo, a un evento importante, que gracias al SENA nos abrieron las puertas acá en FIQI. Yo creo que sí, el SENA siempre debía haber estado acá participando. En esta octava versión del festival, su presidente Sergio Cabrera reconoció la importancia del apoyo SENA en estos espacios que promueven el arte y la cultura. SENA me parece a mí una institución fundamental para el país. Desde lo tecnológico hasta lo práctico, una ayuda invaluable. O sea, yo creo que el festival sin el apoyo del SENA sería otra cosa. Como invitados especiales, se contó con la participación de más de 70 actores y actrices nacionales e internacionales, entre ellos Marisa Paredes, La Chica Almodóvar, Pablo Trapero, máximo exponente del cine argentino y Consuelo Luzardo, quien entregó un reconocimiento póstumo al actor Carlos Muñoz en manos de su esposa. El SENA es una entidad que nos enorgullece a los colombianos y cuando se une a cosas como un festival de cine, uno se siente muy respaldado y muy contento y espero que a ellos les sirva también porque al cine sí les sirve. Más de 600 aprendices hicieron parte de las actividades en el festival, fortaleciendo sus habilidades técnicas y blandas indispensables para el buen desempeño en la vida y el trabajo. Muy bien, muy interesante todo esto que trae el SENA y esto, el cortometraje se llama Fibras, ¿no? Fibras. Usted, mire, prometame una cosa, Guillermo. Dígame. Para la semana entrante que ya me está escribiendo alguien en Twitter que quiere ver ese corto, Fibras. Bueno, voy a hablar con los chicos para que lo suban y traemos la dirección. Exacto, que lo puedan colgar en alguna plataforma digital legal, ¿le parece? Sí, claro que sí. Bueno, ya tenemos preguntas. Se está acabando el tiempo el programa y vamos a regalar, saludo a Mabel en Bucaramanga, vamos a regalar, Mabel, la colaboradora nuestra, vamos a regalar MOOC con, es que es un kit, como se dice formalmente, kit porque incluye cuaderno, cuaderno, espectacular cuaderno y esfero, lapicero, es que en Antioquia dicen lapicero, del Sena. Y MOOC, cuaderno y lapicero, dos premios, dos grandes gordos premios. La pregunta es muy sencilla y la tienen que responder vía telefónica, el 018-11-89-59, 018-11-89-59. Guillermo, la pregunta. Bueno, pero antes les recuerdo que quienes ya han ganado no pueden volver a participar. Ah, no, no, no repite premio, no hay repitis. No, no hay repitis. Exacto. La pregunta es, ¿hasta cuándo tiene abiertas las inscripciones el Sena? ¿Hasta qué fecha? No, está facilísimo. Toda la tarde desde que comenzamos Sena Radio, hemos dicho la fecha. Hay un límite, ¿puedo decir el día? No, 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 no digamos nada. No, no, no. O sea, no el número, sino el día. ¿Qué día cae? No. No, no, mejor no. Dejemos así. Este es el Sena Radio aquí en la Radio Nacional de Colombia y llegó el momento, mi querido amigo, de las vacantes que se ofrecen a través de las agencias públicas de empleo del Sena a nivel nacional porque sí hay trabajo con el Sena. Queremos recordarle nuevamente la mecánica. Siempre hay un primer oyente. Las agencias están en todos los centros de formación del país, en las 33 regionales del país. Usted inscribe su hoja de vida y luego tiene la posibilidad de postularse a uno de estos cargos que vamos a mencionar a continuación. Si no quiere hacerlo físicamente, puede hacerlo a través de la página web agenciapublicadeempleo.sena.edu.co agenciapublicadeempleo.sena.edu.co Ahí inscribe virtualmente su página web y puede aplicar para trabajos como este. En Envigado, Antioquia, necesitan un analista programador. El salario está entre un millón y un millón quinientos mil pesos. Sigo en Antioquia. Un mecánico para motores dice, no, los mejores son los del Sena. Salario entre un millón y millón y medio de pesos. Esto es en Itagüí. Yo viajo a Bogotá y les digo que necesitan un gerente para obra de construcción. El salario está entre ocho millones y diez millones de pesos. Repítame ese. ¿Gerente para qué? Para obra de construcción. Yo quiero aplicar para... Ah, no, yo no puedo porque yo soy periodista. Ocho millones y diez millones de pesos en Bogotá. Y en Bogotá se requiere un coordinador de salud ocupacional. Salario entre tres millones... Tres millones un peso y tres millones quinientos mil pesos. Sí, claro. Tres millones. El peso siempre es lo que ande viendo. Tres millones un peso. Este es el Sena Radio en la Radio Nacional. Mi nombre es Félan Araque, coordinador general de los puntos vivos y digital de la Alcaldía de Ayupar. He regresado a Sena como técnico en programación de software y siguiendo capacitándome un curso como tecnología en redes. Gracias al Sena por estas capacitaciones que me han brindado la oportunidad de trabajar en las empresas como supermercados en mi futuro, Alcaldía de Ayupar y Gobernación del Cesar. Invitando a toda la comunidad que se inscriban al Sena no desaprovechen esta oportunidad que nos están brindando para las convocatorias que está realizando el Sena. Bueno, como siempre esto es como una especie de oasis en el desierto para oír buena música y un especial preparado por mi querido amigo mi querido amigo Guillermo Martín porque vamos a hablar de Enrique Búmburi uno de los grandes cantantes españoles. ¿Sí qué me iba a decir, Guillermo? No, que esto es en el marco de la celebración de mañana el Día Internacional de la Juventud que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas. Perfecto, y entonces en homenaje a tanta gente joven que nos está amplificando a esta hora en todos los centros de formación del Sena ¿qué les parece un poco de Búmburi? Victoria contaba por Guillermo. Enrique Búmburi nació en Zaragoza, España dentro de una familia burguesa. Tuvo tres hermanos Rafael, Jorge y Ana. Desde pequeño siempre le gustó la música pues armaba una batería casera con los objetos que tenía a mano. A los ocho años vio en televisión una película donde aparecía Elvis Presley y desde ahí quedó impactado por El Rey hasta la actualidad. Su carrera musical inició a los 13 años cuando compró su primera guitarra eléctrica. Empezó a tocarla en un grupo del colegio llamado Apocalipsis. En 1986 Búmburi pasó a ser el vocalista de un grupo llamado Sumo de Vidrio que se convirtió en la semilla de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Desde entonces los triunfos no se hicieron esperar y durante sus conciertos nacionales e internacionales se escucharon sus temas que fueron éxito uno a uno. En 1996 tras 10 años de trabajo continuo la agrupación Héroes del Silencio anunció su separación. Se lanzó entonces como solista pero el éxito no fue igual e incluso tras el rechazo del público pensó en retirarse de la música. Aunque luego del lanzamiento del álbum Pequeño su carrera mejoró y el público de nuevo comenzó a aceptar su trabajo. Considero mi momento como un buen momento comparando con otras épocas de mi vida considero que estoy en un momento muy disfrutable en el que afortunadamente y profesionalmente me van bien las cosas y disfruto también de otras cosas en mi vida aparte de mi profesión y encuentro hueco para desarrollarlo. El 23 de noviembre en su página oficial Enrique Búmburi publicó un comunicado donde explicaba su retiro indefinido de los escenarios al término de la gran gira de Palo Santo. Así que este sería su segundo alejamiento de los escenarios después de terminar antes de tiempo de su gira denominada El viaje a ninguna parte en el año 2005 Hoy recordamos el cumpleaños del artista español Enrique Búmburi Enrique Búmburi Inscríbete en el SENA te conviene hablar bien inglés con excelentes instructores en la comodidad de tu casa o oficina son 10 cursos virtuales llega lejos con Inglés SENA mayor información en www.sena.edu.co Hay intercambio para los que sepan inglés hay intercambio con las mejores universidades norteamericanas para aprendices del SENA Ya tenemos ganadores del kit de MOOC con cuaderno y lapicero o termo cuaderno y lapicero del SENA Tenemos ya ganadores Deme los dos primeros nombres Tenemos en Bogotá a Wilson Alexander Gómez y también tenemos en Cartagena Bolívar a Olga Lucía Cortés Becerra Olga Lucía muy buenas tardes Muy buenas tardes Hasta el aire Ah pero bueno no sabemos si ha ganado o no porque no sabemos si nos va a responder correctamente la pregunta que hace ella Guillermo La pregunta es ¿Hasta cuándo tiene abiertas las inscripciones el SENA? A ver Doña Lucía Hasta el domingo 15 de agosto del año en curso ¿Eso es correcto? Sí señor Correcto Bueno Muy bien Doña Lucía Felicitaciones Se ganó Ya quedó completamente confirmada Se ha ganado y le hacemos llegar a la ciudad de Cartagena su termo con cuaderno y lapicero del SENA No nos va a olvidar nunca Lucía Gracias Muy querida Bueno Mañana Día Internacional de la Juventud Aquí hay algunos aprendices del SENA que nos dejan su saludo y con ellos nos despedimos en el SENA Radio ¿Para qué me estás llamando? Desde la almohada ciudad de Cartagena les saludo a José González Soy Juan Pablo Cerna vocero del Tecnólogo de Gestión Empresarial del Centro de Comercio y Servicios de la región en Caldas Hola muchachos mi nombre es Oscar Ballesteros del Centro de Gestión Tecnológica del SENA Regional Valle Hola mi nombre es Otoniel Palacios soy estudiante de producción de audio digital en el SENA Regional Chocó CDQ2 Hola mi nombre es Heidi Rodríguez del SENA Regional Putumayo Mi nombre es Gabriel Guido soy aprendiz del Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos pertenezco a la Regional Santander Soy Angie Méndez Tecnólogo de Gestión de Talento Humano en la Regional Tolima Hola soy Jamie Montes desde el SENA Regional Tolima un saludo para SENA Radio Nos escuchas En Chiquinquirá 95.3 FM Cúcuta 96.9 FM El Carmen Norte de Santander 104.7 FM Radio Nacional de Colombia La Radio de Todos La Radio de la Viva El Carmen Gracias por ver el video.